Bienvenidos a Planeta Merengue. En esta edición vamos a inaugurar el primer domingo snob sensual de la mano de un invitado muy especial que estará analizando uno de los textos literarios más enigmáticos de la sociedad moderna. Los dejo con el licenciado en letras Bruno Bettelheim. Como bien dijo Merengue, en este primer domingo snob sensual voy a estar haciendo un exhaustivo análisis de todo aquello que quedó plasmado entre líneas en relación a los cuentos para niños. La recepción de un niño, lo que ve, lo que siente, lo que oye, es algo que trasciende el comprender adulto sin importar con cuánta intensidad ni por cuánto tiempo lo estudiemos. Hoy me propongo analizar uno de los textos más conocidos en el ámbito de los cuentos para niños. Este es un cuento por los hermanos Grimm titulado El árbol mágico. La mayoría de ustedes ya deben tener una idea de lo que trata este relato, pero para los que no, haré una breve lectura de una adaptación resumida y simultáneamente iré desmenuzando el texto en cuestión. Juan vivía con su madre en el campo. Un día, mientras Juan paseaba, se encontró un paquetito debajo de un árbol. Esta imagen nos remite de manera instantánea a lo que se conoce como cannabis o como la juventud lo denomina porro, fazo, marimba, entre otros. También podemos ver cómo el protagonista, portando esa insignia de identidad, ese nombre, abarca no sólo a todos los Juanes, sino a todos los hombres. Esta es una teoría que se ve mejor desarrollada en el nuevo libro de Gastón Polsch, Todos los Juanes, el Juan. Juan miró dentro del paquetito y vio que en él sólo había unas pequeñas semillas redondas. Entonces, Juan se guardó las semillas en el bolsillo y se fue muy contento a su casa. Una vez más, podemos ver claramente cómo este protagonista genérico no titubea en apropiarse de aquel paquete alucinógeno que acaba de hallar. Juan plantó las semillas en el jardín de su casa y se fue a la cama porque estaba muy cansado. Cansado de un día de robos, de violencia extrema, de un día repleto de violaciones de vírgenes campesinas. Uno, si es padre, comprende que los niños no reconocen el cansancio físico. Los niños no se cansan luego de una actividad corporal. Ellos sienten el cansancio pasada cierta hora. Así es como funciona su reloj biológico. A la mañana siguiente, Juan descubrió que de las semillas habían crecido raíces y tallos tan largos que se perdían en las nubes. Juan trepó por uno de los tallos y al llegar arriba vio un castillo. El viaje lisérgico comenzó una vez que reposó su cabeza en la almohada. Tengo la impresión de que esta adaptación sufrió una censura, ya que en el texto original se relata de manera breve cómo el protagonista antes de acostarse ingiere un par de estas semillas que creemos que son alucinógenas. Juan se acercó al castillo y entró con mucho cuidado. Acá podemos ver la paranoia del personaje. Podemos ver lo que hoy en día se le llama estar loco. Los efectos secundarios de estos estupefacientes. Dentro del castillo, sentado en un sillón, vio a un gigante que roncaba sin parar con un montón de monedas de oro a sus pies. Este es, salta la imagen, el tranza. La típica imagen del puntero sin conciencia, sin culpa, sin ninguna carga emocional que se enriquece de la miseria y del sufrimiento, de la adicción de todos estos drogadependientes que le venden su vida. Juan se acercó al gigante de puntillas y se llenó los bolsillos de monedas. Pero de pronto, el gigante despertó y dando un rugido, intentó atrapar a Juan. Lo mismo pasaría si un droga mete las manos en el bolsillo de su puntero. La reacción sería básicamente la misma. Juan corrió hasta el tallo de las habichuelas mágicas, descendió por la planta y cuando llegó al suelo con un hacha, cortó el tallo para que el gigante no pudiera bajar. Juan y su madre vivieron muy felices desde entonces con las monedas de oro del gigante. No hace falta que analice el final, ya que es bastante autoexplicativo. El niño que logra quedarse con la plata del tranza, la lleva con la madre, la madre deja de prostituirse y así los dos pueden llevar a cabo una vida plena. Fue un placer estar con ustedes. No se pierdan el próximo domingo snob sensual acá en Planeta Merengue.